Mierda Esta es la final La semi No No, que loco Vamos rac, vamos rac Vamos rac En 3, 2, 1 Tiempo Claro que ahorita estoy permanente Y ahorita me toca enfrentarme en este prepotente Tú eres un balcero recurrente Porque entre La Habana y Miami quisiste hacer un puente Te lo digo de fuente, cabrón Tú dices irte a improvisación Parece que te lo meto porque esto es un maratón Y también corro tranquilo como en un triatlón Porque solamente tú bailabas y cantabas el cubatón Yo cantaba y encima mostraba mi inteligencia Esto es un maratón y veo que te falta la resistencia Justamente, justamente, men Eres la resistencia a la que había en la casa del papel Aún menos saber que lo hago con pases Te gano con pases Como Xavi Hernández dando clases Que yo hago un puente en los compases Claro, se parece a tus frases Como a mis frases Pero claro que este es un levante Porque voy a perdurar Que mi estilo es en todas partes Tengo una ventamina Que es un tiro de raya El check que era una maldita recta Y el Justin Berlander Haciendo fino Claro que ahorita está en mis zapatos Pero te toca trabarte Y ahorita como un novato Parece que ahorita yo me percato Que después de esta escogida Mamá huevo, termina en anonimato Mira, la verdad es que te siento algo, pana Tú no eres real en esta jornada Habla del leganés Y yo este legané Porque le falta tener un nivel atlético Y le lanzo una granada ¡Oh, sí! ¡Es demasiado! Por favor, hay algo que tú no has captado Entiende, hermano Que tú puedes ser bueno Pero si yo me conecto Terminas agonizado Agonizado Pero yo creo que ya te gané Tú dices pues que le gané Yo juego como el alabé Yo te parto aquí en uno, dos, por tres Porque tú eras pues un ángel Que las alas le corté Y después las alas le patié En uno, dos, por tres Porque te cortaba como carne pescado o de red Que en una laguna tú eres un pez Uno por tres Porque yo te gano, mamá huevo Y no se repite lo de otra vez Y lo de otra vez Si se va a repetir, men Las alas yo le corté Y me levé con mi fe ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! María Magdalena muere Al que es el Gabriel ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Lo siento, lo siento Perdón Es que soy reverse ¿Lo entiendes? Yo me siento mal Pero hago sentir peor a mi oponente A mi oponente A mi oponente Espero que no intrometa Porque ahorita este loco Demostró que soy un feca Antes de que eres María Magdalena En este beta Entonces te decapito Como la puta María Antonieta ¿Entiendes, meta? Porque te doy pejo una beca De la universidad Pa' que hueles como un cometa Es un hardbar Pero espero que no te metas Porque te corté la madera Pero está seca Está seca Última Con mi lintero Pero yo Respongo mejor Para ser sincero Habla del sistema Universitarios raperos Te enseñan a seguir órdenes No a hacer dinero Aprende ¡Bien! Falta una Falta una Sorry Sorry, sorry Por favor Esta es mi sombra Pa' que me falta una Me la cortas Y me sobra ¡Bien! ¡Me aplausos! ¿Quién tiene la música, bro? El tío ¿Y la música, papi? ¿La música?